La Policía Metropolitana volvió a reprimir, en este caso se trata de trabajadores de una cooperativa gráfica y esto ocurrió en el día de hoy, Pablo. Efectivamente, en el barrio de Pompeya, allí está ubicada esta cooperativa. Alrededor de las 7 de la mañana ingresaron los efectivos de la fuerza en forma violenta. Y esta es la crónica. Se dio en la sala Alberdi y en el hospital Borda, hace algunas semanas, la Policía Metropolitana irrumpió en la imprenta Lanzi, ubicada en Pompeya, y desalojó a los 16 operarios que allí permanecían, luchando para no ser despedidos. Tocaron una sala del timbre, ya entraron a golpear la puerta, tirar la puerta abajo, y entraron, entraron con la puerta abajo y tiraron un gas pimienta ahí para afectarnos todos nosotros, y sacarnos, y lo sacaron. Bueno, salimos tranquilos para que no sea ninguno de nuestros compañeros lastimados. Creemos que ha sido una gran injusticia, porque se ha puesto como algo absoluto el hecho de la propiedad por encima del derecho de trabajar de los compañeros. Hoy se ha desalojado a trabajadores a quienes deben más de dos años de sueldo. Es algo insólito realmente. ¿Por qué? Porque han criminalizado un reclamo justo. Los compañeros hicieron los reclamos acá por sus salarios caídos, por la fuente de trabajo, en los fueros laborales, en comercial, y eso estaba muy avanzado. Incluso en la parte comercial estaba por tener sentencia la situación de quiebre de la empresa. Quiso el empresario, generó una causa penal, acusándolo de usurpación a trabajadores que solamente estaban defendiendo sus maquios, su puesto de trabajo, y logró una orden de desalojo. Los trabajadores advierten que seguirán resistiendo en la calle, en defensa de sus fuentes de trabajo. Piden que se activen los mecanismos legales para transformar la imprenta en una cooperativa. Vamos a permanecer en la puerta, esperando que todo pase al comercial para que se decrete la quiebra, que se cumpla la quiebra, porque bueno, nos deban el salario pros concursal a nosotros y le debemos hacer que dore.